El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio un cuarto informe de actividades frente a miles de personas que se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México este primero de diciembre, día que cumple un año en el poder. Amigas, amigos, el cambio que estamos realizando está a la vista. En el periodo neoliberal se hacían leyes sin considerar el interés público. Ahora las reformas a la Constitución tienen el propósito de garantizar el desarrollo del país y el bienestar del pueblo. Como lo he dicho muchas veces, la principal tarea del gobierno es desterrar la corrupción política. Estamos poniendo orden desde la cúpula del poder. Por eso estamos limpiando al gobierno de arriba para abajo. Durante su discurso dijo que las principales leyes aprobadas por legisladores han sido las del combate a la corrupción, la ley de austeridad republicana, la evasión fiscal como delito grave y la cancelación de la reforma educativa. En los hechos, pues, estas modificaciones configuran una nueva Constitución que refleja las demandas y la voluntad del pueblo que decidió emprender la cuarta transformación de la vida pública del país de manera legal, democrática y pacífica. Entre las cifras que dio a conocer destaca la disminución del 65% del presupuesto de la Presidencia de la República. También habló de los proyectos sociales que son parte fundamental de la política de la cuarta transformación. Hemos priorizado la recuperación del campo. Se ha entregado en forma directa apoyos económicos para la siembra a 2.109.000 legislatarios, comuneros y pequeños propietarios. Este año el programa Sembrando Vida se aplica en 575.000 hectáreas y ha permitido generar 230.000 empleos permanentes. El año próximo se extenderá a más de un millón de hectáreas y 430.000 empleos. En materia de empleos, dijo que según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se han creado 648.000 empleos, sin considerar los que se han generado con el proyecto Sembrando Vidas. Además, resaltó el aumento al salario mínimo en un 16%, lo que no había sucedido en periodos pasados. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso, nuestra moneda, el peso se ha fortalecido 4% con relación al dólar. Y la bolsa de valores se ha apreciado en 2%. Todavía no ha habido crecimiento económico, como decíamos. Pero existe una mejor distribución de la riqueza. Por otra parte, dijo que el 13 de diciembre se termina el estudio de ingeniería básica para realizar la licitación del proyecto Tren Maya, que beneficiará a cinco estados del sureste de México. Otros de los proyectos son la refinería de Dos Bocas de Tabasco y el aeropuerto de Santa Lucía. Se impuso la razón y el derecho y ya comenzó esa importante obra. Los ingenieros militares me han asegurado que inauguraremos el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México el 21 de marzo de 2022. Por último, uno de los pendientes que reconoció el mandatario es la disminución de la incidencia delictiva. Entre las acciones principales para conseguir la paz figura la creación de mejores condiciones de vida y de trabajo, a fin de atender las causas que originan la violencia. ¿Cuáles son esas causas? El desempleo, la pobreza, la marginación, la falta de espacios laborales y la falta de oportunidades. Al finalizar, Andrés Manuel López Obrador dijo que de los 100 compromisos que planteó hace un año, se han cumplido 89. Es indudable que en estos primeros 12 meses hemos avanzado mucho, pero aún estamos en un proceso de transición. Todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Eso sí, no estamos jugando, no estamos simulando. Está en marcha una nueva forma de hacer política. Ahora nos guiamos por la honestidad, la democracia y el humanismo. ¿Cuánto tiempo necesitaremos para consolidar la obra de transformación? Pienso que un año más, es decir, en diciembre, y aquí nos vamos a volver a encontrar de 2020, ya estarán establecidas las bases para la construcción de una patria nueva. ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo!